Hola amigo de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí habla Máximo. Hoy, nada, estoy yendo al ayuntamiento de Barcelona porque... nada, por si acaso, quiero trabajar en la calle haciendo magia y así que me dijeron por si acaso, pregunta, no sé qué, que no vaya a multarte. Pero bueno, me dijeron que si yo no pido la voluntad, no pasaría nada que me mate el camión. Y eso, así que nada, a ver si hay suerte que en Madrid hay sitio donde yo puedo actuar, en Barcelona o en teoría sí. Pero bueno, vamos a ver, aquí estoy casi en ayuntamiento y bueno. Venga, saludos.